no vaya no hay que dar la oportunidad de que no aguanta el papá ya no aguanta no aguanta o está guardando energía para final está guardando energía para final no te voy a quedar que bien que vos hombrecito papá por debes de estar atlético a la una a las dos y a las tres ahí viene uno córrele 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 ahí viene ahí viene ganaron ustedes yo te lo dije fue mala elección pero ni modo ya no te daba ya no te daba el dedo también quiero ver a uno sin empezar bueno ni modo esto está programado para que la otra pareja llegue también a la final la vez y con el disco no el tico tiene que ponerse las pilas y no pesa cabal y con quien va baldo con si la joana pesa más si armando tú es un gran arruinado y casi lo traía cerca si 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 es cierto ah voy a decir que el tico no sirve entonces la pregunta es por qué se enamoran de hombre arruinado pues ustedes están conscientes que son arruinados oigan yo la pongo yo la pongo yo la pongo a ver va a creer venía la chiquín de allá va después y le dice ay no le dice hermano bien enojado yo no sé por qué me puso con vos cámarle jajaja a saber por qué va a ver y dónde está vaya el tan mencionado ok la otra semifinal semifinal de ensueño para llegar a la gran final o sea que prácticamente julio con la udali ya tienen asegurado por lo menos 30 dólares ya huela cuánto va a llevar ya julio 30 si gana esta y si la digo si pierde y si la gana la final va a llegar ya 50 dólares julio huela ok vaya están listos chicos vaya no nos vayan a decepcionar tico tico la ves y confía en vos dice que sos un gran arruinado dijo que sos un gran arruinado patas aguadas que por nada te andas cayendo demostrarlo que sos un machito hombrecito digno de ella si nos vamos a caer nos vamos a caer los dos juntos ok ya entendimos jamás y la joana en cambio dice yo tengo un macho fuerte yo sé que si nomas que lo he dejado en la casa dijo ¡Machima! 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 pero lo ha dejado en la casa ya está mechuga ya no aguanta la tunca pues no mechuga usted ya está arruinado papá hasta de que tomé una decisión como la que julio tomó hasta ahí papá de ahí para allá está arruinado en toda tu vida vaya ahora sí chicos preparados se quitan del camino por favor que esto va a estar espeluznante a la una la segunda semifinal ay no a las dos a las dos que se va a decir si claro papá si la alrini en la que tres cuidado 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 está reñido está reñido uy 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 se metió en el hoyo el balto pero el tico dice yo puedo y aquí viene la definitiva la final métale tico métale 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 casi y 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 estuvo bueno no eso estuvo más rellido que esa estuvo rellida pero la entrada allá donde estaban los dos juntos prácticamente los dos el camino donde vino fue la regada porque se tiró muy a la orilla pero el tico tapas una piedra aquí casi la regada porque tras trabillo también ahí casi la regaba pero se pudo tomar ventajas entonces tenemos una final el tico la vez y julio y la odale y aquí están peleando que después el amor de quien o qué es cierto ayuden a la vez y mucha hacía va compitiendo uno arruinado pero tiene que estar descansada y relajada y no ha hecho nada tampoco miren la pues miren la por eso pero miren la huevón de la dalis miren es que ha dicho así la aseguró que si yo miren los pasitos con tomando agua la aseguró que si le digo estaba tomando agua cama qué barbaridad a la náyela y a la buena pero para competir la y a todos andamos corriendo en el sol y vos aquí tranquilita no te creo a la parte del bar el bar lo que pasa que aquí ve aquí lo culo lo bueno ve y ahí está bien la acción de valoría en acción en acción vaya la misma fe que me tenían a mí le tenía la vez y al tico y digan a ella está lista puede decir como uno ha corrido a desgraciada vaya aquí tiene la ventaja julio porque está un poquito más descansado que el tico pero tiene la desventaja porque tiene prácticamente 200 libros de peso en la carretilla y maratón pasado que quedó a tomar ay dios 300 libras entonces vaya entonces la vez y está más cansada porque se anduvo corriendo con nosotros en cambio está igual que chúa parecen tuncas echadas ah pues tú nunca corriendo vaya chúa dijo vay o la lista lista ves si está lista vamos a ver tico como le va tico un minutito vale vamos a dar un minutito descanse descansela descansela me dejé tomar por tu mente porque tu mente te decía ya no puedes yo te decía todavía puedes y hasta ahora está preguntando aquí estuviéramos ya comiendo todo ve si en guaruta y te aseguro que está ahí con vos norma por estar sentado igual que lo dale no es por otra cosa la norma ya está bien norma necesita ayuda de alguien ya no hija para que nos vamos a dar paja mexicana si ahí está rica la sombrita y bien bien rico la siento también de tierra vaya entonces hay la otra huevona ya tranquila seguramente vuelve a la mexicana aquí va allá la puedes ver a la otra en la casa de la y descansando en la hamaca le estoy dando chicha a la niña vaya entonces así lo que haya dado en el teléfono platicando ahí con y viera que trabajadoras en estas mujeres viera usted y más que se le iba a unir la jenny allá para trabajar en la cocina como que trabajan más que las viejas porque anda barriendo y cualquier cosa pero esta vieja huevona ay papá no vea que la mone la llena aquí salen y que ya no puede ya no puede que ya no puede permanecer así ya no da para más y esperarte le dije a mí me duele el pie como lo está haciendo y mira julio tranquilito bien relajado de la diferencia cuando está en fitness y en buena forma esa es la diferencia papá pero ni modo al mirar el vídeo al mirar el vídeo para chico entonces chico hoy se red y toma agua suficiente ve si tomaste agua julio está red y ya descansado y con agua ahora si todo se viene un par de huevones y gente huevona que hoy va a la final venga de baldo no sea tan odalis digo tan huevón vaya recuerden la ventaja la tiene el tico porque lleva menos peso pero julio está más fuerte que el tico